Ahora ya se la entregan, ya se la regalan, Méndez, es la velocidad del ataque de San Luis, le quiere pegar y le pega, Chupete. Venido del Planeta Gol, el centro de Méndez y la victoria canaria que tiene esto, tiene un Fénix en sus líneas, Chupete suazo y el golazo. A Chupete denme lo siempre, la verdad que es un jugador que a pesar de la edad que tiene te marca la diferencia en todos los partidos. Miren, genial el control que hace después de ese centro de Méndez y esa media vuelta sabiendo que quizás...